¡Buenas tardes, Cucho en Platilla! Bueno, hoy por la mañana no hemos grabado absolutamente nada, básicamente, porque Jonathan ha recogido la casa y yo me he puesto a editar vídeos para que tengáis hasta lunes, pero bueno, así mañana como viene mi tía, mi prima, luego creo que también vienen otros tíos más y tal, pues podemos ir por la tarde, o sea, podemos ir a comer a casa de mi abuela, podemos estar allí toda la tarde con ellos, sin preocuparme de que tengo que editar para que tengáis ese día vlog, así que bueno, el caso es que esta mañana no he grabado por eso, porque hemos estado editando y recogiendo la casa, así que nada, cuchufletillas, mirad, me he maquillado, voy a encender la luz, a ver si con la luz lo podéis ver mejor, mirad, me he maquillado con el maquillaje que me regaló Jonathan el otro día por el día de los enamorados y me encanta, la verdad, me encanta mucho el colorete, me encanta la base de maquillaje, mirad, la máscara de pestañas, no sé, me gusta un montón, el pintalabios, bueno, este pintalabios no me lo ha regalado Jonathan, ya lo tenía, y mirad, la camisa, esta es la camisa también que me compré el otro día, que es así de rayas con avispitas, mirad que monas, me encanta, lo que no sé si me convence mucho de esta camisa que no me di cuenta cuando la compré, es que tiene como la manga acampanada, así no se aprecia mucho, pero no sé, me viene un poquito larga de manga, no sé si es que soy manguicorta o algo, en fin, cuchufletillas, y voy a vestir a Mía, porque Jonathan se va a encargar de Martina, o al revés, Jonathan, a él le da igual, Martí, ¿te he visto? ¿te he visto para irnos a la calle? Tiene caca, bueno, ¿tienes caca? Sí Pero si las princesas no hacen caca, ¿no? ¿Tú eres bella? Sí Vale, vamos a elegir a ver qué nos ponemos, ¿vale? ¿Las botas? Las botas, sí, ahí tienes las botas, ¿esas? No Esas no, las azules ¿Esas quieres? No, esos son los zapatos de vestir, hija Esos son los zapatos de vestir Mirad que monada Se los compré para la Para el bautizo de mi prima Y le compré Estos zapatos que a mí me parecen preciosos Le puedes quitar el lazo Por si no los quieres tan pomposos Pero a mí me gustaban mucho con el lazo Y le compré de la marca mayoral Este Esta Rebeca Y el vestido, que es una moneda A mí me parecía precioso Es cierto que chufletillas Que no lo enseñé Pero Creo que están aquí Ya tenemos los pendientes Para Mía Aunque nos gustan tanto Los pendientes que tiene actualmente Que no sé si se los cambiaré Muy pronto o muy tarde O que no Voy a pedir ¿Dónde están los pendientes, Jonathan? Pues tío, el mío El péter no ¿Estás? Aquí no está el péter No, no está mi hija ¿Dónde están los pendientes de mi niño? Mira, la zona de juegos de Martín Es un caos siempre, ¿vale? O sea, creo que solo está bien recogida Por la noche Y este es mi cajón de los desastres ¿Vale? A donde tengo facturas Y cosas así de la casa Y cosas importantes Pero esto siempre está hecho mío Ay, creo que están aquí, Johnny Mirad que bonitos A ver si se enfoca Mirad que chiquititos y bonitos son Son como los de Martina Mira Lo que pasa es que a Martina Los que le pusieron la primera vez No eran tan bonitos como Como los que le puso la matrona a Mía Que a mí personalmente me parecen súper bonitos Los de las flores Martina, sin embargo Estaba deseando Que pasasen ya las seis semanas Que te recomiendan Que tengan los pendientes Para ponerle Los de Toast Pero esta como que me gustan Como que le quedan súper bonitos Y a mí personalmente me encantan Los que lleva a Mía Así que bueno Ya tendremos tiempo Para ponerle los de Toast Mirad que no te vas a poner En esos zapatos Te vas a poner en las botas Ya verás, vaya drama Vamos a tener Cuando vea Que no le vamos a poner Esos zapatos Y le vamos a poner Unas botas Mirad que bonitos Son los pendientes Mirad, mirad que bonitos A ver si se enfocan Ay, mirad que bonitos A mí me encantan Ay, ay, ay Ay, chica Que tranquilita Está con su papi Aquí, con nuestras cosas Mira las zapatas No te vas a poner esos zapatos Si lo sabes Martina Ay, mi niña Que hueve Ay, ay Ay, que ojitos Ay, que ojitos Más bonitas Menudo drama vamos a tener ¿Verdad? Te pongo otros No ¿Te quieres poner esos? No, no Venga, pues vamos a ponerlo O le pongo esos zapatos Pero sin los lazos Que son muy cantosos No sé si tiene cara De que le gusta O lo odia Mira, mira 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 Papá Ay, ay A ver Está ahí en el límite En el límite Mira, papá Sí, Marti Y los zapatos otra vez Que ya los he visto mil veces Pero me encantan Mira Este es el primer La mariposa Vuela muy alto Ay, que guapa Madre mía Que guapa Hay dos zapatos Que al final se los he puesto Pero sin lazo Y el lazo se lo he puesto Como una horquilla Ahí Apaño a tope ¿Eh? Sí, le tengo que dar teta Qué guapa Qué guapa Qué guapa Lazo se llama Lazo Lazo Ay, ay, ay Mi chica Bueno, cuchufletillas Estamos en la calle Hemos quedado con María A las cinco y media En el revío Y son las seis Las seis Y ella todavía tampoco estaba O sea, vamos hacia su casa Por ella Y luego Que no lo hemos contado Que Johnny se va a ir a apuntar A la autoescuela Creemos que Johnny se va a apuntar A la autoescuela ¿Por qué? No lo tenemos claro ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? No, no sé Ah, porque íbamos a haber ido ayer Pero al final con toda la pereza Que tenemos en el cuerpo Bueno, quería ir el lunes Pero Sí Se dejó para el martes El martes está San Valentín Así que se dejó Ayer ni salimos Sí, sí Cada vez lo vamos suponiendo más Pero no, de hoy no pasa Venga, vamos a intentarlo Venga Lo vamos a hacer Vamos a intentar lo que Y mirad Mía Va Dormidita Dormidita Me encanta Este cochecito Por el capazo que tiene Que es enorme Es súper mullidito Y blandito Y mía va en la gloria O sea Es en el único sitio Que duerme así boca arriba Y que aguanta tanto También será por Que va en movimiento Y eso influye Pero oye Que es súper amplio Y calentito Y me encanta La verdad Estoy súper encantada Y enamorada De mi carrito Son como las de la bella y la bestia Me parecen súper originales Bueno, aquí estoy Con mi amiga María Estamos dando una vueltecilla Luego cuando salga Su churri de trabajar Por dentro también Gracias Bueno, Ian Que va súper escondido ¿Vale? Pero es un niño Que va aquí dentro ¿Vale? Es súper mono Mirad que guay Su pelo ¿Vale? Es súper rojo En realidad La cámara no se ve tan rojo Como es Me mola mucho Es de esos colores Que yo me quiero poner Y yo ni no me animo Yo te puedo animar Que te pongas el azul Así Colores fantasía ¿No? Sí Las classic colors Pero Me voy a echar uno de esos Que ahora ha sacado L'Oreal Que es uno de esos de un día Y si me va bien A lo mejor me lo digo ¿Te lo puedo cambiar Puedo permanente Si te das cuenta? No No Imagínate que me he quedado mal Y tengo que llevar eso No, no, no Pero a mí me haría mucha gracia Ilusión Ya Que va Y Johnny se ha ido a la autoescuela A apuntarse con Martina Qué peligroso Le ha preguntado al chico Si puede grabarse Mientras conducen A ver si le dejan Vamos por aquí Sí, porque por aquí no vamos a poder Yo está el tranvía Ahora vamos a ir al Carrefour A la buena Centro comercial Y daremos una vueltecilla Por allí Tengo que descambiar una cosa Así que nada Una tarde tranquilita ¿Verdad? De mirar tiendas Sí Ponerte los cero Eso ya Dan un paseo Por lo menos salir de casa Hace buena tarde Para ser febrero Hace buena tarde O sea, hoy se puede pasear Y ya son Básicamente las siete ¿No? Casi si no son Pronto lo serán Y hace bastante O sea, hay luz Que hace unos días A las seis Prácticamente no se podía salir de casa Las de esas escaleras Que nos aprecian Porque están súper oscuras Johnny ha subido A apuntarse a la autoescuela Por fin ¿Crees que se lo sacara la primera? Por el bien de los peatones Espero que no Qué malvada, ¿no? Mi pueblo ponen escaleras Y ponen Una rampa Para la gente Que tiene Pues movilidad reducida Que baje por la rampa Pero mirad Cómo es la rampa, ¿sabes? Es que es increíble Vamos a comernos Un brownie de Oreo Que hemos comprado En la tienda esta De productos americanos Y Nos vamos a comer María Ah, por cierto, Johnny Cuenta que ya te has apuntado A tu autoescuela Mirad Ya lleva ahí Su librito para estudiar Nos ha regalado María Que no hacía falta Muy mal No, sí Cada vez que nos veamos Ahora quiero uno Mira qué chulo Me encanta, tío Me la mato Cuidado que la suelto Y para Martina Qué bonito, mira Ay, todo lo que tengo orejas Me encanta Qué chula ¿Qué talla es? ¿Qué talla es? Tres años Madre, mira Marti Buah Me chifla, eh Me flipa ¿Te la pongo? Muy de Martina, eh Sabe nuestro estilo Mirad, he visto Esta bomber Se llama No sé cómo es Pero se lleva mucho ahora Y me mola un montón Así En florequillas Creo que esto luego Con una básica Y luego esto Como que te hace otro ¿Sabes? Te vale como para más informal O así para más bestia O sea, a mí me gusta Te dejo con el bolso Es verdad No se lo enseña No hay cuchufletillas Luego se lo enseña Mira el cuchufletillas Qué mona Es esta camisa Me encanta Es súper chula Y la verdad es que no está muy mal de precio Y luego me gusta también esta Lo que pasa es que esta Puedes usarla tipo camisa O tipo chaqueta Así abierta Y te la pones con una básica Tipo así Mola Y a mí me han gustado Unos vaqueros Que he visto aquí Que están súper chulos La verdad es que la ropa Del Carrefour me mola Por el hecho de que Es de buena calidad Y últimamente están trayendo Cosas bastante monas O sea, me recuerda un poco A la ropa de H&M Y por cierto Todavía no hemos encontrado a Johnny O sí, ya lo he encontrado Ya pone caras en plan Dios, qué agotamiento Pero qué va Ha estado todo el rato En los juguetes Así que no pongas cara de agotamiento No hay un coche No hay un coche ¿Qué? No hay un coche ¿Qué? ¿No le has cogido un coche? No hay un coche Mirad Cuchupletillas Me he cogido estos Que son en spray Y te duran un día Pues me lo he cogido Un color rosita Para ver cómo me queda Y luego me he cogido esto Para hacerme como Las mechas californianas Pero más blanquitas A ver qué tal queda Desearme suerte Porque ya sabéis Que estas cosas A mí nunca me salen bien Si no te espero María María, mañana te vienes a mi casa Y me lo haces Solo si te sale mal Ya he cambiado el culete A esta pequeñita Y la he dado de comer La he dado tetita Y está Bueno, yo ni me estaba Explazando ahí con Martina Porque se aburría Y María ha ido a calentar El bibi para Ian Ah, mirad Está ahí preparándolo Una se tiene que apañar Como puede, ¿verdad María? Mirad con chugletillas Esto es lo que me he cogido Al final Esto Que es como para decolorarse El pelo Luego no te queda así En realidad, ¿eh? Pero bueno Y luego Este Que este te dura un día Y he pensado Si luego me mola A lo mejor me he hecho El de 15 días Pero bueno Si no me mola Como en un lavado se va Pues no pasa nada Mirad, está ahí Viendo el techo Bueno, pues el techo chulo Estaría peleándose Con los cables Hay muchas cosas aquí Vamos a ver Madre mía Si te falta el supermes ¿Dónde la pongo? Hemos venido a casa De María y Ángel Que vamos a cenar aquí Nos vamos a pedir algo Y les voy a invitar Por mi cumpleaños Que no pudimos estar con ellos Porque Ian estuvo malito Y no pudieron venir Está cada vez más guapo Ese niño Hola ¿Pero te has quitado la caleta? Sí No Qué guapo está, ¿eh? Se está poniendo cada vez más guapito Yo no No, tú no Ian Mírale Qué carilla Tengo un problema Ahí tienen más de uno, ¿eh? ¿Cómo no se os va a fundir la luz? Estamos jugando al Mario Maker ¿Se llama? A una pantalla Que ha hecho María Que es imposible A ver si la puedo enfocar Mira, ahora se ve ¿Estamos ahí insistiendo? Tengo que ir a hacer la misma trampa ¿Que no hay más? Oye, oye, oye Nada, ya te han muerto Ya te han muerto A ver yo Mira ¿Ves cómo juega el papi? ¿Cómo lo has hecho? Ya me lo han liado, ¿no? Con razón Le confía, le confía Solo regalos Del cumpleaños de Johnny A ver ¿Qué es? Es un juego de los Pokémon Ah, gracias Porque esto Me hubiera gustado saber Lo que era por mí Pensé que ya se veía el día María Para que lo envolvéis Si muevo la cámara Es que estoy meciendo a mía No, nada, ya Ya está Regalosicional.com Publicidad A ver Que lo quiero ver El pelo ¿Qué es, tío? Que yo se iba a tapar Anda Qué guay Ala, qué chulo ¿Tú lo sabías? No, te lo juro Que no lo sabía Vamos, no podéis haber acertado más Se lo hacen montar Claro Que chulo Son fotos Bueno, no lo vas a ver Pero te lo enseño Johnny está rompiéndose la cabeza Porque aunque hace Cubos de rubi En 30 segundos Este es muy complicado Mi muna Es como papá Mamá Este, ese sí Este no es como los demás El patrón es diferente A ver A ver ¿Qué te han dejado? Un burl de guía Por fin Jonathan lo ha hecho Bueno, vamos a ver las fotos Mira Yo voy a comentar Por orden Primero esta Luego esta No, no, no Miento Primero esta Luego esta Sí Luego esta Luego esta Luego esta No Y luego esta ¿Esta va después de esta? Sí Esta va después de esta Esta la última Bueno, pues me llevo con una Lo ha hecho Y no Increíble El mago lo ha vuelto a hacer Como el de Antena 3 No sé si la habéis visto Lo ha hecho No en 30 segundos Más bien en En 30 minutos En 30 minutos Pero lo ha hecho Oye Venga Martín Martín allá está Que se cae Ya, ya llegamos a casa No te preocupes Mañana vamos a jugar con la prima ¿Vale? Ahora es verdad Mañana viene la prima Ay, quiero mi sobre En fin Estamos llegando a casa Sí Al parque Sí, al parque ahora Quiere ir al parque de la urbanización Sabes que está ahí La puerta Y no No vamos a ir al parque Al parque Sí Entre el frío ¿Qué hace? Y ya es muy de noche Ya son las 12 de la noche Claro, no Mañana Con la prima Vale Claro, mañana que viene la prima Vamos a salir ya un poquito Si es que está muerta de sueño Bueno, cochopletillas Como veis Ya estamos en casa Y como prometí Os quería enseñar El bolso Yo Mi cartera que tengo La tengo desde Mi adolescencia Pura y dura O sea Cuando empecé a salir sola A la calle Con mis amigas Y eso Empecé a utilizar Esta cartera Que me la regaló mi tía Y Y no la he vuelto a cambiar Desde entonces Porque Sí que alguna vez Llevo una cartera más grande Pero no la veo súper práctica Porque no la puedo meter Como normalmente Suelo llevar el bolso del carro O suelo meterme Directamente La cartera En los bolsillos De la chaqueta Pues tiene que ser chiquitita Y siempre he llevado esta Que veis No es nada No es nada Pero a mí me hace súper apaño Típica Que me dan un ticket Y lo guardo en el bolsillo Aunque no lo necesite Y al final se ha acabado Acumulando de mierda Esa está aquí Que antes está jugando a mí ¿Le pongo el vestido? Sí Pero nos vamos a ir a acostar Dentro de nada ¿Eh chicos? Pero ella se duerme con la muñeca Ya somos cinco o seis En la cama A esta pobre La voy a jubilar ya Y voy ahora Entreteniéndome un ratito Bueno ya mañana A colocar Aquí pues Las tarjetas de crédito El DNI Las tarjetas sanitarias Mía y de las niñas Y aquí pues Meteré pues el dinero Y aquí también Otros compartimentos Y me ha gustado por eso Porque te viene para meter Muchas tarjetas Es que tenía muchos compartimentos Porque también tengo pues A lo mejor tarjetas De estas tipo Orchestra O de Kiabi O tiendas así Y este anillo me lo ha regalado Ángel Y lo llevo puesto Mira y este Es mi anillo de casada Este Mirad Mi anillo de compromiso Es este Que personalmente a mi me encanta Porque es súper sencillo Con una piedrecita Y a mi me encanta Piedrecita Es un pedruco A mi me encanta Y este es mi anillo de casa Que te viene aquí Con un pequeñito diamante Pero No está donde tiene que estar Me gusta llevarlo así Si normalmente Normalmente Se suele llevarlo así No Este en ese Así Bueno pues a mi me gusta El de casado a la izquierda Y el de prometido a la derecha A mi me gusta llevarlos así A ver cuéntanos un cuento Que pasa ahí Este es puente Puede ser Ananini ¿Y esa cómo se llama? Rapunzel Rapunzel Muy bien Mirad Cuchupletilla Está puesto para que No sé Me vea El documento Nacional de identidad Pero Bueno El DNI Ha suena muy finolís Bueno pero mirad Tengo una persona civilizada Y tengo mi monedero Limpio A ver cuánto me dura Mira mi nuevo monedero Marky ¿Te gusta? Ya Bueno chufletillas Pues mirad Todavía ni me he quitado la chaqueta Así que me voy a cambiar Y tengo que acabar de editar Y subir el vídeo para mañana Ya tengo sueño Así que nada Yo creo que nos vamos a ir despidiendo Por cierto Mañana voy a estrenar mi bolso Estoy súper emocionada A ver si mañana me da tiempo por la tarde Y viene María Y me puede hacer lo del pelo Estaría guay O a lo mejor no O a lo mejor me lo hago Paso mañana A ver cómo mañana Vamos de tiempo Porque si vamos a estar con mis tíos y todo No sé si me dará tiempo Yo me quiero lavar el pelo Antes de hacérmelo Lo que pasa es que a lo mejor Primero me he hecho El tinte ese De colorante Y luego me he hecho Lo de rosa No sé A ver cómo lo hago En fin Cariño nos despedimos De las chufletillas Bueno chufletillas Del más allá Pues esto flama Pues nada Que espero que os haya gustado El vlog de hoy Que muchísimas gracias Por haber estado otro día más Con nosotros También esperamos Esperamos Que os haya Esperamos 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 que también os hayáis divertido Suscribiros Para seguir viendo los vlogs Y darle a like Así que nada Un beso muy muy grande Y hasta el próximo vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.